Hola que tal chicos, que onda, como estan? Parece que ni has comido hijo de tu chingada madre Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire No, en serio? Si chicos, como ya se pudieron haber dado cuenta por el titulo El dia de hoy vamos a reaccionar a tiktoks virales de Free Fire A ver que le hace falta, que te falta que comer o si quieres ven pa darte frijoles Es una serie que ya habia traido al canal, que habia dejado por un largo tiempo Pues si eres veterano, ya sabes de que estoy hablando Básicamente lo que hago es mostrar mi horrible cara Y vamos, como su propio nombre lo dice, reaccionar a estos tiktoks, no? Que son especialmente de Free Fire Y vamos, que los videos estan bastante buenos Eso me lo dijo un pajarito No le crean, no es verdad lo que dice No diga mentira Miente Bueno total, te recuerdo dejarme tu likecito por favor O de lo contrario se te va a caer Y sabes a que me refiero A ver, a ver, que puedo decir, que puedo decir Déjame tu like y ya veras la magia De verdad, cuando me dejes tu like veras una animacion ahi abajo Entonces por favor, si quieres comprobarlo Hazlo, por favor déjame tu like Que no te cuesta nada maldita sea Déjame tu like Cuento con ustedes, déjame en su like Perdón, la emoción del momento me dejo llevar A ver chicos, mas que reaccionar a estos videos de tiktok Lo que realmente vamos a hacer es evitar el copyright, saben? Es que es en serio cracks Es en plan, esquivo, esquivo Me escondo, me agacho, me subo Uy, que paso acá? Que, que me paso acá? Que mierda es eso? Me he chupado Que me paso acá? Me valió verga, no estas viendo Mierda, la bruja me esta chupando Diablo No olviden eso Bueno chicos, perfecto Vamos a empezar con uno bastante fuerte Por lo que estamos viendo Señora Esta viendo por... Ya que hay un chico tomándose la tacita de bambu Y de fondo, hay un televisor que dice REC Ya me lo veo venir También para decir que me gustan Cuando recrean este tipo de escenas Usan cualquier objeto o recurso que hay dentro del juego Ya cállate güey Así que vamos a darle play Que estas viendo cabrón? What the fuck? A ver, esa era su madre, es verdad? Tu papá? Tu papá? O su novia, no se, pero Porque le aplaude Que rayos? Es como en plan, como que lo iba a descubrir Pero al final, supo que no Se dio cuenta que no estaba viendo eso No bebas alcohol A ver, vamos a describir cada detalle de este TikTok De esta escena, ¿saben? Primero que todo, no entiendo por qué la madre tiene esa antifaz Y esa bata se supone que o estaba dormida O salía del baño Lo más curioso es como el aplaude, ¿saben? Es en plan como si estuviera orando por su hijo Pero que no que digan el pecado ni la tentación Por cochinos Por puercos Pero bueno, estuvo gracioso Estuvo entretenido Muy interesante, la verdad Vamos con el siguiente No estoy muy seguro si es que le están picando las hormigas O si realmente tiene ganas de ir a cagar Pero vamos, que yo le hago referencia a esas veces que tengo ganas de ir a cagar Y me duele el estómago Sin embargo, es evidente la macriza que está usando este tipo Es que, vean, necesito ese dedo, ¿saben? Quiero ese dedo Si esto es realmente el móvil Quiero ese dedo Güey, es que el tipo está ahí en plan como Quiero cagar, quiero ir al baño Así que me cago ¿Dónde está el papel higiénico? Por favor, el baño está ocupado A veces me pongo a pensar ¿Cómo diablos hacen esa motis insana? Es por esa misma razón que ya no puedo jugar contigo Yo soy de PC y ya no te puedo encontrar porque tú eres de móvil Malditos macreros No, mentiras Es por esa misma razón que ya no puedo jugar contigo, crack Porque soy de PC y tú eres de móvil Pero no se separaron Por culpa de esos macreros Ya no puedo estar a tu lado, amigo Sino en tu corazón, baby Guapo Déjame tu like Déjame tu corazón Ay Ay, ¿y ese pelón quién es? Brother, lo que piga Está pegando puros rojos Es más, mira, está su pines rojo ¿Eh? Una cosa, me dice que La suerte está en la calva ¿Pero quién es esa persona? ¿Por qué tiene ese personaje calvo? Y esos rojos tan deliciosos ¿Quién sabe? Es que hasta él no se lo cree Por cierto, si eres calvo En cualquier tipo de cabeza ¿What? Díjame tu la... Vamos con el siguiente Oh, con esa chica mamacita hermosa, preciosa Vean esos rojos Ahora es un tipo Es un hombre What the fuck? ¿Así duermo yo? No, hombre ¿Así duermo yo? Me das asco Es la típica posición En la que despierto Por eso es que Me duele tanto la cabeza Por eso es que Higo tanta mamada Y me duele mucho la cabeza Y se la metió verde Pero Chequemos otra vez eso No entiendo cuál es el significado De esta posición Para este video O sea, es en plan como Soy el mejor Supongo Pero yo lo veo más como Amigo, así es como duermo Ok, ahora pasamos al siguiente Que es una pareja Que se encuentra En la zona social Supongo que Es su dúo No sé qué pretende hacer Uy, sí, claro Vale, la está conquistando Por lo que estamos viendo Le está dando unos corazoncitos Ahora se sentó a su lado Me dio gracia Me dio gracia No les voy a mentir Pero es que es una Complita estupida Bueno amigos Vamos a pasar al siguiente Porque ni modo Que la anterior Les quiero avisar Que para este TikTok Si estás comiendo algo Deja de comerlo Porque te va a dar asco Pues A mí me dio asco La verdad Así que vamos a ello Como pueden ver Estamos viendo unos preciosos Y hermosos pies Que huelen a rico Y dice Cuando ya vas perdiendo 3-0 O sea Te pones en muy sano ¿Sabes? Es decir Yo creo que esos pies Son de alguien que Realmente juega con los pies Y lo felicito La verdad es que yo Con estas manos no puedo ¿Por qué no? Aún así soy bien manco Pero Es verdad O sea Te pones en muy sano Y cuando digo muy sano Me refiero a jugar de esta manera Con los pies Porque es algo serio Aún así amigo Acabaste con toda la harina Para la arepa de tu mamá ¿Cuántas veces debo decirlo? Muy bien Seguimos con esto Y quiero que presente Masiva atención Porque van a ver El mejor tiro De toda la historia No digas mamadas El único Inigualable Tiro Fantasma Dios Es que en lo personal Digo que es el mejor tiro No he visto a alguien Que haya hecho Semejante tiro En toda la historia Del Free Fire Así que presten atención Porque vamos a verlo Y es más Es un bot No mames Soy yo Ese tipo soy yo Me identifica Amigos Me identifico con él Pero eso nada más Para eso me invita Si querías haberlo Hizo todo en Free Fire Pues déjame decirte Que no ¿Cómo que no? Adivinen qué Eso parece el GTA Chequen con sus propios ojos Amigos Un jodio Helicóptero En Free Fire Escuchen esa canción Helicóptero 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 Que mamada Eso no es el GTA El mundo A veces Da señales De haberse vuelto loco Que mamada Eso no es el GTA ¿Qué les pasa? Se imaginan Que se hicieran Helicópteros En Free Fire Amigo Así serían los PVPs Helicóptero Helicóptero Bro Que estaría chido La verdad No se jeje manejando Un helicóptero Realmente Sería un buen recurso Para los camperos Y habría mucha ventaja ¿Quién es ese hombre? Amigos ¿Quién es ese jugador? Es un árabe Es un pinche árabe Es de la región De árabes Chequen Cómo pega esos rojizos Es que no falla ninguno ¿Saben? El tipo tiene talento O sea Y todas las patadas Nada de armas O sea Todo a puños A patadas ¿Y saben quién es él? El árabe Ahora no ve El árabe Ahora no ve El árabe No soy gracioso gordo Ahora chicos Pilas porque Nos encontramos con los reactores De Mars Electric No sé qué vaya a pasar Pero tal parece que es un edit Así que nada Vamos a verlo Pilas con esos rojos Me recordé una vez cuando Mi tío entró a mi cuarto Y se me durmió Oigan chicos Miren a quién tenemos de nuevo Al árabe El árabe El árabe El árabe Loco Otra vez este árabe Es que mire cómo Coge la chancla No sé Y toma En toda la cabeza Lo hace mejor que mi madre Cuando estaba pequeño Por eso es que Queda así de pendejo Por tanto Por tanto Por tanto Maltrato con chanclas Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Si quieren volverme a ver Reaccionando A más videos de TikTok Dímelo aquí en los comentarios Los amo Compartan este video Con sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós No lo dije mal otra vez Adiós